Bienvenidos al capítulo número 17 de tu curso de Microsoft Word, yo soy Miguel Vela y el día de hoy vamos a aprender a crear gráficos estadísticos, quiero que observen que yo acá tengo abierto en el programa Word y vamos a dirigirnos acá a la pestañita insertar, miren acá arriba un clic en insertar, miren nosotros ahora vamos a utilizar esta herramienta que dice gráficos pero para las personas que llegan por primera vez al canal les comento que también tenemos vídeos anteriores desde el capítulo número 1 módulo número 1 de los vídeos anteriores para que lleven la secuencia lo pueden encontrar acá en la página miren el tío tech.com se escribe el tío tech.com y les va a lanzar la siguiente web no vamos a dar un clic acá donde dice curso de Word un clic y miren miren vamos a bajar un poquito acá nosotros vamos a tener de una manera ordenada los vídeos anteriores no desde el módulo 1 ahora estamos en el módulo número 3 no capítulo 17 un clic en el capítulo que quieres ver y ahí vas a tener el vídeo y el material bien ahora sí vamos a centrarnos en lo que vendrían a ser los gráficos vamos a dar un clic nuevamente les comento pestañita insertar no luego de eso vamos a ir al gráfico un clic acá les va a saltar la siguiente ventana quiero que observen que acá nosotros en la mano izquierda tenemos las categorías ok miren dentro de las más utilizadas regularmente se utilizan casi siempre tenemos acá las columnas gráfico columnas gráfico de líneas circulares y barras estas cuatro primeras son las que a menudo siempre les vas a ver en cualquier trabajo no por ejemplo si nos vamos a columnas miren damos un clic en columnas vamos a tener también una serie acá se podría decir de distintas de distintas representaciones de columna no por ejemplo tenemos acá las columnas agrupadas acá te da más o menos miren en una imagen de cómo va a quedar tu gráfico si damos un clic acá en el siguiente que dice columnas apiladas miren va a quedar de la siguiente manera no tus datos se van uno sobre otro no a diferencia de los de en este caso de las columnas agrupadas luego tenemos las apiladas al cien por ciento que siempre llegan hasta el cien por ciento y los datos se distribuyen en ese cien por ciento no tenemos por acá también en los gráficos 3d tenemos acá 3 de apiladas 3 de 100% apiladas y solamente columnas 3d normalmente se utiliza acá las columnas agrupadas o también las agrupadas en 3d no cualquiera de estos dos son las los más usuales bien yo voy a seleccionar esta que dice columnas agrupadas y simplemente le vamos a dar en aceptar quiero que observen que automáticamente ya me acaba de saltar un gráfico ok todos los gráficos de word funcionan con excel miren acá está la ventanita excel encima ok para que puedas cambiar los datos rápidamente no el conocimiento para editar estos datos en los gráficos word necesitas un conocimiento de realidad bastante básico de excel para que puedas cambiarlo no por ejemplo miren yo voy a abrir esto esta ventanita más grande y voy a poner por acá en categorías vamos a poner los meses por ejemplo no voy a poner enero febrero marzo y abril suponiendo no acá podría poner los datos por ejemplo del año 2020 no y vamos a cambiar por ejemplo voy a poner 1500 2500 1400 y vamos a poner por acá 1000 1000 miren como mi gráfica está cambiando no y los otros datos como son pequeños no se ven pero lo podemos eliminar miren damos un clic acá clic derecho eliminar así de fácil un clic clic derecho eliminar y miren que ahora solamente tengo un gráfico de columnas pero miren pero del mes del año 2020 no y de los meses enero febrero marzo abril si quieren agregar más datos obviamente lo pueden hacer acá abajo no podrían poner abril mayo junio etcétera no y así sucesivamente si quisieran por ejemplo agregar más cosas o cambiar más cosas tenemos la opción de dirigirnos a excel directamente acá miren acá es el icono miren vamos a dar un clic solamente para dar un vistazo rápido un clic acá les tiene que saltar la ventanita excel acá lo tenemos y yo lo único que voy a hacer acá es cambiar esos datos miren acá seleccionó todo esto me voy a pestañita inicio y le voy a poner el formato moneda acá en el centro donde dice número nuevamente selecciono los datos del centro mis valores me voy a la pestañita inicio y por el centro busco esta opción o este grupo que es el número acá voy a poner moneda ok nada más miren cierro no es necesario que ustedes guarden el excel porque el word lo trabaja internamente no y miren que mis datos mi eje vertical ya está en formato moneda no y mi eje horizontal tenemos los meses bien si quisieran editar este gráfico lo primero que tendrían que hacer lo siguiente miren vamos a darle clic derecho vamos a dar clic derecho a todo el gráfico clic derecho y vamos a ir ajustar texto al final miren ajustar texto al final y le vamos a dar donde dice delante del texto de esta manera el gráfico se va se va a mover libremente miren delante el texto un clic y lo podemos mover como ustedes quieran lo podemos hacer más pequeñito si así lo desea y lo pueden mover miren a donde ustedes quieran de eso no hay ningún problema ok para eso hacemos la siguiente operación no clic derecho ajustar texto delante del texto para poder mover el gráfico cuando ustedes dan un clic en el gráfico miren acá a la parte derecha tenemos tres opciones miren vamos a dar un clic en el más que es para agregar más elementos al gráfico un clic y podemos ponerle por ejemplo miren en este caso tabla de contenido miren un clic miren abajo como aparece la tabla de contenido acá está podemos poner también en este caso etiqueta de datos un clic miren que los datos ahora aparecen en la parte superior si quieren porcentajes etiqueta de datos miren a la derecha aparece un triangulito un clic y le damos en llamada de datos bien bueno no te aparece porcentaje pero si te aparece también el mes no encima ok también tenemos acá el llamado extremo base interior extremo interior y centro no yo les recomiendo que por ahora simplemente de un clic en etiqueta de datos para que se les pongan los valores en la parte superior bien eso es con respecto a los elementos pueden si gustan pueden probar más elementos miren marcando a calcar la casilla y van viendo si les conviene o no les conviene los datos ingresados no acá cada elemento que ves por ejemplo este que es el título puedes cambiarlo miren podemos cambiarlo vamos a poner mi primer gráfico no word por ejemplo este es mi título en su posición miren lo fácil que lo acabo de cambiar no nuevamente un clic acá ahora ahora vamos acá al pincel no o estilos de gráfico un clic quiero que vean que el mismo word les proporciona algunas alternativas para que ustedes puedan elegir cualquiera de estos gráficos miren eso ya depende de ustedes no si les gusta lo pueden utilizar acá también tenemos color miren a la derecha color y pueden seleccionar cualquier color que ustedes desean son algunas opciones que les da el mismo word para que ustedes lo puedan utilizar no por ejemplo este amarillo lo voy a dejar ahí y después de eso también acá miren acá bajito también tenemos los filtros no un clic en filtros a ver un clic y acá nosotros podemos mostrar y quitar algunos datos por ejemplo yo quisiera comparar enero miren voy a desmarcar con abril solamente quiero comprobar esos dos le doy abajo donde dice aplicar un clic aplicar y tengo miren dos columnas prácticamente para comparar enero y abril quiero mostrar nuevamente un clic me voy acá al filtro y miren otra vez marco acá no y le doy en aplicar bien así funciona si tuvieran más más años también lo podrían aplicar no en diferentes años por ejemplo vamos a agregar un año más miren vamos a agregar un año más le vamos a dar un clic derecho a todo el gráfico y le vamos a dar donde dice modificar datos un clic acá modificar datos les va a saltar esta ventanita y a la derecha miren yo voy a poner el año 2021 gente acá voy a poner 1400 voy a poner en mil voy a poner 1600 y voy a poner 800 no miren que ahora tengo dos gráficos ok el año 2020 que es el amarillo más opaco y por acá el 2021 que es como una especie de mostaza no lo tenemos ahí bien miren que acá no está en formato moneda lo tendríamos que cambiar un clic le damos acá en el icono editar datos con microsoft excel un clic en realidad es facilísimo no seleccionamos estos datos miren seleccionamos del año 2021 inicio nos vamos por acá y le ponemos en moneda nada más cerramos esto y ahora si está en moneda no miren que estos datos están muy pegados pero lo pueden hacer más pequeño miren damos un clic damos un clic y miren a los datos que están a los valores están encima de las columnas no le damos un clic nos vamos a inicio y acá le podemos poner más pequeñito no va acá miren para ver cómo va quedando más pequeñito más pequeñito no acá a los siguientes datos también damos un clic y le podemos hacer más pequeñito no para que no se mezclen miren podría quedar ahí de repente está muy pequeño eso ya depende de cada uno de ustedes no ahora sí un clic acá nos vamos a filtros miren nos vamos a filtros y ahora sí tengo dos años 2020 2021 miren solamente quiero ver año 2021 entonces desmarco ahí quito el check le doy en aplicar miren solamente año 2021 quiero ver solamente el año 2020 un clic desmarco el 2021 aplicar y tenemos el siguiente dato no pero vamos a mostrar solamente el año 2021 ok les doy a aplicar y listo nosotros si damos un clic miren acá en las columnas damos un clic en las columnas también podemos cambiarlo prácticamente columna por columna el color o el diseño no miren vamos a dar un clic nuevamente damos un clic acá acá mire vamos a dar un clic en las en las barritas unas columnas un clic quiero que observen que automáticamente se selecciona solamente uno en caso de que no se seleccionó solamente uno y se seleccionan todos tendrías que dar otro clic ok o sea dos veces clic luego de eso te vas a la pestaña formato un clic acá y miren el relleno de forma lo puedes cambiar como si fuera cualquier en este caso como si fuera cualquier cualquier forma no que se puede trabajar fácilmente en word le voy a poner ese color miren un clic acá y podemos cambiarlo uno por uno miren podemos cambiarlo uno por uno fácilmente no para que no tengas ningún problema bien y podría ser bueno este color podría ser ahí bien miren si damos un clic nuevamente a todo damos un clic nuevamente a todo nos vamos miren a todo el gráfico un clic a todo el gráfico nos vamos a diseño de gráfico y nuevamente nuevamente nosotros también podemos cambiar el tipo de gráfico o sea si no te convence este gráfico miren acá tenemos cambiar tipo de gráfico un clic acá y nuevamente a la derecha a la izquierda miren nuevamente a la izquierda podemos cambiarle miren de columnas a líneas y en líneas también se repite lo mismo no tenemos líneas líneas apiladas tenemos líneas apiladas al 100% líneas con marcadores por ejemplo yo voy a utilizar esta línea con marcadores le voy a dar en aceptar y miren que ya cambié de gráfico ahora son líneas con marcadores los marcadores son estos redonditos círculos que están en cada articulación o en cada punto en este caso en cada mes bien vamos a seguir cambiando le voy a dar acá no se olvide un clic a todo el gráfico diseño de gráfico y a la derecha dice cambiar tipo de gráfico un clic acá miren vamos a probar por ejemplo con circular miren acá tenemos circular 3d también tener un circular con sub gráficos circular también con sus gráficos pero de barras y por acá los anillos no vamos a utilizar por ejemplo el circular le doy a aceptar miren como ya me cambio no quieres agregar más elementos un clic acá por ejemplo en etiqueta de datos acá en el más etiqueta de datos y le podemos dar a caminando dice llamada de datos ok miren acá llamada de datos y estos datos lo puedes arrastrar miren primero un clic luego otro clic a ver otro clic y lo arrastramos ahí lo tenemos no un clic acá un clic acá y un clic acá y miren cómo tenemos en mi gráfico circular no vamos a seguir cambiando un clic en todo el gráfico miren acá hay algunas opciones interesantes que te podrían interesar puedes utilizar cualquiera de ellos no obviamente ahí lo tenemos no no te olvides diseño de gráfico acá diseño de gráfico y te da algunas opciones no vamos a cambiar tipo de gráfico un clic acá nuevamente vamos a poner es en 3d miren en 3d como me salta bueno no ha cambiado mucho en realidad cambiar tipo de gráfico vamos a poner este con su gráfico circular aceptamos y miren que acá tenemos con su gráfico circular no la leyenda está abajo abrir de color verde en marzo color verde caña febrero y enero no nuevamente cambiar tipo de gráfico por ejemplo este miren que son es un gran un gráfico con sus gráficos pero de barras aceptamos y tenemos lo siguiente no acá un clic etiqueta de datos y le puedes quitar no puedes quitar o le puedes mostrar según lo que deseas puedes cambiar también el color del texto no te olvides miren un clic a ver a ver a ver un clic a los elementos a los elementos miren tienen que seleccionarse todos todos tal y como estamos observando o también lo puedes cambiar uno por uno no hay ningún problema no y acá le puedes poner por ejemplo blanco y blanco negrita acá como si fuera un texto no acá inicio color blanco y negro y también pienso que se ve mejor le traigo más acá miren todos los elementos se pueden mover no y tenemos el siguiente gráfico un clic vamos a seguir cambiando para que vean diseño de gráfico cambiar tipo de gráfico les va a saltar la ventanita anillos por ejemplo acepto miren no se ve muy bien porque está fuera del anillo no miren y tenemos el siguiente gráfico si está muy grande lo mismo no te olvides puedes cambiar el tamaño no uno por uno y si es que nos seleccionan todos y de esta manera obtenemos otro tipo de gráfico un clic acá vamos a probar los últimos a ver qué tipos de gráficos diseño de gráfico cambiar tipo de gráfico por ejemplo acá tenemos barras no las barras también son muy utilizadas acá las barras lo que sucede lo mismo acá en la parte superior en barras agrupadas barras apiladas barras al 100% apiladas barras 3 de agrupadas barras 3 de apiladas y barras 3 de 100% apiladas por ejemplo utilizar este gráfico que dice no este perdón que dice barra 3 de agrupada acepto y miren que tengo otro gráfico y luego de eso no te olvides que también puedes modificar los datos clic derecho en todo el gráfico y le damos donde dice modificar datos no acá modificar datos y miren acá está el excel para que cambian sus datos no simplemente no escriben digitan el número o cambien categorías no vamos a poner mayo por ejemplo vamos a agregar uno más y acá vamos a poner 800 y vamos a poner 1300 miren que ya se acaba de agregar voy a cerrar ya se acaba de agregar mayo acá también en mayo se acaba de agregar no vamos a seguir cambiando o podemos probar miren con otro diseño miren este diseño que tal es que tal es que tal lo ven pero también tenemos este este miren en color negro el que más les parezca no a mí me parece atractivo por ejemplo este no podría ser solamente los textos o los valores más pequeños o gay para que no sobresalgan mucho podría quedar ahí no luego de eso luego de eso vamos a seguir probando con otro gráfico diseño de gráfico miren cambiar tipo de gráfico y les va a saltar la ventanita vamos a ir a áreas por ejemplo no podemos elegir cualquier área en este miren cómo la representa no vamos a poner este le damos en aceptar y tenemos ahora sí un gráfico de áreas bien y prácticamente eso sería todo no no tengan miedo como están practicando pruebe por ejemplo acá un clic en el más y agreguen acá sus propios datos por ejemplo título de eje vamos a dar un clic acá título de eje desaparece a carlos a la parte izquierda no eje por ejemplo título de eje no podemos poner acá ventas por ejemplo ventas podría ser porque acá están los numeritos bien acá en el título del eje podríamos poner no sé meses o años podríamos poner también no cualquiera de los dos ok meses o años y de esta manera nosotros creamos nuestros gráficos en word no no te olvides que todo lo puedes editar con excel y el excel no necesitas guardarlo porque el mismo word lo trabaja internamente bien nos vamos a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta si tienes alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responderte y así ayudarte no no te olvides de suscribirte al canal de miguel vela y nos vemos en el capítulo número diecisiete 17 i 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